El Instituto Nacional de Transparencia de la Revolución Democrática En la reunión de trabajo de Comisiones Unidas de Anticorrupción, Justicia, Transparencia y Participación Ciudadana, se evalúan los perfiles de Aspirantes a Consejeros Honoríficos y Comisionados del Arroba Inay México pic.twitter.com barra gtxfa 850, senadores del PRD, arroba senadores e PRD, februari 25, 2019 Mancera comunicó vía redes sociales que se llevó a cabo una reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia, Participación Ciudadana y de Justicia para llevar a cabo entrevistas a las y los aspirantes a integrar el Pleno del INAI. Me encuentro 2019 de los 29 candidatos, la mayor parte de los aspirantes son abogados, algunos cuentan con posgrado y al menos 13 confirman experiencia como comisionados de transparencia, jefes de unidades de información o ejercieron labores en áreas o institutos relacionados a temas de transparencia. al menos dos de los candidatos, Josefina Román Vergara, Secretaria Técnica del Sistema Anticorrupción del Estado de México, José Guadalupe Luna, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios Infoem, en caso de ser seleccionados, dejarían su puesto actual en periodo inconcluso, por lo que deberán buscar a través de los procedimientos que cada institución establezca a sus sucesores. Los nombres de los aspirantes al Pleno del INAI se dieron a conocer durante la sesión de este día transmitida en el canal del Congreso Ana Josefina Bello Jiménez Adrián Alcalá Méndez Alfonso Raúl Villarreal Barrera Alma Clarisa Rico Díaz Daniel Balboa Verduzco El Sá Viviana Peralta Hernández Ernesto Villanueva Villanueva Gustavo Rodríguez Robles Javier Santiago Castillo Joaquín Jaime González Casanova Fernández José Alberto Reyes Fernández José Guadalupe Luna Hernández Josefina Román Vergara Lucero Romero Mora Marco Antonio Alvear Sánchez María de Los Ángeles Guzmán García Martín Verdeja Rivas Napoleón Cardona Hernández Néstor García Aguilar Norma Estela Pimentel Méndez Oscar Rodríguez Olvera Ramón Becerra Reynoso Raimundo Moreno Romero Ricardo Villagómez Villafuerte Salvador Romero Espinosa Sergio Armando Vega Reynoso Ricardo Villagómez Villafuerte Tania Marlene Magallanes López Yoyi García Álvarez Yuri Sukerman Pérez Con información del Sol de Toluca y las cuentas oficiales de Twitter de Miguel Ángel Mancera y los senadores del PRD Foto tomada de la cuenta oficial de Twitter de Miguel Ángel Mancera Animatea Foto tomada de la cuenta oficial de Miguel Ángel Mancera